Anteriormente en Mira muchachos, sáquenme de aquí Date el dinero mío No, pero yo juré que yo entré en mi tarjeta y entré mi vaina y mi top Tú cogiste el dinero de mi tarjeta para pagar todo lo que hicimos hoy Oye la vuelta hoy manito, hoy vamos a hacer un intercambio de pareja, yo me voy a ir con la peli rojo y el mono se va a ir con la otra, tú cuidado con lo que tú haces que te conozco hoy este pajarito Te conozco, oh chulea la Huespa 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 Cuidadito si le agarra la mano Cuidadito también porque mira te pico Todo lo que vamos a hacer yo y ella es contenido de aquí para allá Esto no va a ser contenido Huespa Huespa No, no, no Quédeme en banda para morir En una hora lo veo aquí Una pregunta que yo te quiero hacer ¿Qué tan lejos tú llegaste con el mono? ¿Con el mono? Él no te llegó a dar ningún besito Pero ojalá él Lo que no sabe es que nadie solo va a comer la comida Y luego Y luego Pero eso no es lo que tú vas a hacer, ¿verdad? O sea que tú me invitaste a mí a salir contigo y tú no me vas a llevar a cena ¿Qué? ¿Y tú no puedes invitármeme a cenar? Te llevas a mí a comer algo, no sé Pero saluda a mí primero por lo menos, ¿y qué lo que? Hola, ¿qué lo que? ¿Cómo tú estás? Tengo hambre ¿Cuántos hijos tú quieres tener, mi mamá? Yo quiero tener dos, pero con nacionalidad venezolana Mi tío era cancerbero ¿Tú sabes quién es cancerbero? Tío vero ¿Y qué es lo que tú dices? No sé Tú, tú Mira como si estás más raro Porque ese era antes de salir de tu casa Mira No, no No, porque yo puedo salir sola Y con el tigre que a mí me dé mi gana porque yo tengo mi cuarto ¿Tú tienes tu cuarto? Y si tú me invitas a ti a mí, entonces eres tú que tienes que pagar ¿Tú tienes tu cuarto? Claro, pero no es para gastarlo contigo Te voy a invitar la pastilla ¿El cuál? El psiquiatra Yo estoy loco, en verdad No estoy Pero por ti, mi amor Tienen que estar reseteado Espérate por ahí, ven que me estoy haciendo pipi Corre, corre Coño, pero tú ni siquiera mea en tu casa antes de salir Coño, pero yo te digo a ti Una maldita hora tiene el parqueado Te hice reír Te hice reír Mira, tú me estás agarrando mano Lo agarré mano, manito Oye, donde cae una sonrisa, cae una longaniza Así que a mí me gustan blanquitos Pelos buenos Gracias Que los tengo por aquí Tú sabes que yo me los recorté los otros días Fue yo lo tenía la noche Ojo marrón, así color miel Yo tengo un contato Un contato ahora mismo Quítamelo los ojos Quítame un bolo Quítame un bolo Que cosa Mira Miren Ey, vamos a reaccionar a ver ¿Qué tiene la cartera de una mujer? Que diablos es eso Pero un anillo Que rara ay oh cuarto loco porque adivinen le voy a comprar de todo con los cuartos de ella manillito ustedes saben no déjame quitarme esa vaina yo no sé qué es ella me dio un besito en el carro ahorita y no lo grabé la vergüenza mi amor ya brilla la vida de que salga de mi casa pero tú tienes lo sucio yo te puedo yo me lo sé ese truco yo te puedo girar esa cabeza estamos esperando que no nos sienten allí porque yo pide una mesa vip a nosotros vamos a entrar yo estaba reflexionando yo no te conozco a ti o sea yo no tengo por qué tratar de que así de que tan mal y vaina yo voy a hacer un sacrificio y no vamos a una oportunidad después de lo que tú no 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 es jugando pero yo tengo una noche bacana lo que tú quieras hoy porque yo he visto que hay me es un rugido entonces yo voy a ser diferente hay más yo te voy a llevar para lugares bacanos y llevarte de mí vamos al intento los pinky 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 mira yo renté todo esto aquí nada más para nosotros aquí podemos hacer de todo a mí me traigo para lugares así como este no es que es navidad 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 vale pide lo que tú quieras de ahí que yo te lo pago todo lo que es bueno así para como de pareja de comer entre dos personas y que se económic pero de pareja donde no sangría con una botella de agua y una pizza yo pago tú no te preocupes me gusta como un macho a mí me quiere emborrachar es lo que no sabe cuando yo me emborracho me da para llorar por el ex gracias I love you baby tú piensas que yo voy a hacer y que es amándico y que así y que copita y doble la mano claro es verdad apaga espérate tu sabes donde tiene que estar Jaime ahora mismo? comiendo chimbe porque Jaime Riggio no tiene cuarta Jaime nunca ha tenido tanto Jaime nunca tiene cuarta realmente nunca ha tenido tanto en la vida y yo creo que mami yo soy clásico es verdad enseña tu fondo de pantalla ahí de un pronto mira que cosa muy linda hoy le toca 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 qué? qué? qué cosa más linda dios mío esta pues ya yo creo que esto voy a dar ti yo voy a comer yo no lo comiendo así me está en mi casa es verdad yo te he cerrado yo te he cerrado no prueba este pero cómo será? yo esta más cómodo jajajajajajaja mira tu agárralo ese agárralo para que tu veas como es que se come de verdad no yo te quiero ver a ti comiendo eh ok tu la echa para allá tu la agárrala así pero como? pero no es bocado que de esa loca eso no es nada yo pago todo yo pago y doy propina también miren eh eh no 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 yo te estoy diciendo que yo estoy dispuesto de todo lo que tu quieras a ver contigo yo vende oye yo soy un bandera si si ya si te voy a entregar a todos VAMOS por si no vuelvo te al baño no yo te voy a estar esperando aquí está bien va ya estáis rápido 346 minutos más tarde me vas a llevar a comer pero tu no estas hartado ahora mismo coño tu eres tacaño yo no tengo la culpa ay miralo ahi epa Jaime oye yo me imagino Jaime que tiene que estar ruyendo ahora mismo tu sabes por que mi ex y yo terminamos porque no te daban comida no Yo te voy a dar otra cosa a ti que esta va a gustar No, es que yo Loco, tu deberías irte por el baúl Venga la emoción antes de reírme Ay, que cosa, amor Ay, Dios Más bueno que comprarte todo con cualito ajeno Mira por donde vamos a ir ahora Vamos, ven, mi amor Llegale, llegale Agárate, que hoy yo te voy a enseñar lo que un macho De verdad, oíste Venga Ay, amor, lo que tú nos haces, aqueroso Sí, me llevas a Miami y me río Yo te voy a llevar para el dealer Para el dealer, ¿qué es eso? ¿Para el dealer? ¿Dónde se venden carros? ¿Dónde venden carros? Sí, pero para que vamos a... Para comprarte un carro, pero tienes que hacer algo Ok Ellos saben Ya tenemos los tickets y estamos en la verdadera estrella Oye, eso es suavecito Eso es suave, no te preocupes Vamos a darle, ven Ay, mira Mira, mira, mira Loco, ponerte tira, loco Tú eres envidioso ¿Qué busca este tigre aquí? ¿Este tigre sí es envidioso, loco? Pues nosotros... A mí sí nunca me trajiste aquí Pero mírate aquí Tú me hiciste pagar la comida los otros días Yo sabía que tú no te entendaba bien Dame banda, dame banda Una eternidad más tarde Para el lugar que yo lo voy a llevar ahora Yo sé que a qué maldito mono no va a ir Porque es que eso es muy caro Yo te voy a llevar así ahora Yo espero que tú no me hagas pagar la cuenta No, mi amor, no Tú eres riquísimo, bebé Ay, bebé Ay, mami ¿Tú le dices bebé a Jaime? No Ese rollillo Esa loca tiene que estarla pasando malísima Madre, ¿qué me están llevando? Mira, te tienes que entrar para allá Pero... Pero dime Esta es mi casa ¿Qué? ¿Qué? No Te voy a regalar la gasolina No, 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 está bien Yo tengo el tanque heavy ¿Qué hagas heavy? No, wey Espérate Yo tengo gasolina No, no, vámonos de aquí Vámonos de aquí, tranquila ¿Qué no? Yo tengo gasolina Yo tengo gasolina Yo te la voy a regalar No, no, tranquila Ven, me acá Tranquila Espérate que yo tengo gasolina Espérate Déjate el dinero mío No, pero yo juré que yo entré mi tarjeta Y entré mi baile y mi top Tú cogiste el dinero de mi tarjeta Está para pagar todo lo que hicimos ¿Para eso tú me querías borrachar en el restaurante? No, no, no Yo vine a buscar algo para acá ¿Qué buscas? El amigo mío que está aquí adentro Estás tranquila, muchacha Coño ¿Y cuándo tú has visto como... No, 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 sácame de aquí El amigo mío se está quedando aquí ¿Y por qué se están parqueando? Ahí no Ahí no hay nadie Porque esa cabaña está vacía Tú me estás entrando por una cabaña ¿Y cómo tú sabes que tú estás en el cabaña? Pero ahí lo dice, mira ¿A dónde? Y es una sencilla Mira, muchachos, sácame de aquí Espérate ¿Por qué es sencilla? Porque tú me estás entrando una cabaña Y yo te dije que quieres ir para mi casa ¿Y por qué los cuartos míos no están aquí? Y yo salí con mi cuarto Yo pagué con mi cuarto Salí con mi dinero Y no lo veo ahí Toma, si yo pagué con mi tarjeta y todo Deja tu vaina Por lo menos vamos a entrar para ver o qué ¿Cómo se ve? ¿Para ver qué? Para ver cómo se ve la vaina Deja tu vaina No vamos a hacer nada Mira, te lo prometo No vamos a hacer nada Ok, pero espacio personal Estaba tratándote bien Dándote cariño Me llegó una notificación Y yo ni siquiera le puse asunto Tú eres una basura Tú me largo Espero dame mi teléfono Espero nunca en la vida verte Tú eres una basura Tú me dices ¿Y dónde está el amigo tuyo? Eh, él viene ahora Pero tú me dijiste Que tú venías a buscarlo Donde un amigo tuyo Sí, pero es que él viene ahora Él viene ahora Pero, siéntate Siéntate Está bajando el palito ¿Estás duro? ¿Qué tú lo haces? No, tú sabes ¿Tú quieres algo de aquí? Mi amor, whisky, cerveza Perdón, vas acá Yo no voy a ir a comer para acá Yo me voy a ir para mi casa Sí, está bien, está bien Párate Déjame, déjame ver ¿Cuánto es que cuesta la cabana? Párate, párate No, párate, ven acá No, 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 no Gracias por la cena Eh, está bien, está bien Gracias, no, no, no Vamos, vamos Vamos a llevarte por tu casa Ven, en verdad Porque, ajá Los hombres están acá Me da mi teléfono Espérate, ven acá Mónate, ven Yo te voy a llevar Yo te voy a llevar Allá, donde te encontramos Ven Unos momentos después Toma tu vaina Toma tu vaina Toma tu vaina Toma tu vaina Venga a su vaina usted Mira Esta mujer me gusta Porque esta mujer me paga todo a mí No, tú no me has visto ya ¿Qué te pedía eso? Espérate Güey, venga, venga Mi permiso Me cogió mi tarjeta Y pagó todo Me llevó para la estrellita Me llevó para la estrellita Es que tú eres más mala ¿Sabes lo que hizo? Esa es una basura ¿Este sí me lo sigue? Por lo menos yo te pagué la cuenta a ti Me brindó un taco ¿Un taco? Ay, loca ¿Y cuánto tequila? En esta vuelta nos vamos tú y yo Vamos Ustedes nos siguen Güey Güey, güey Güey, güey 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 Güey, güey Güey Mira, yo espero que para el próximo viaje que tú vengas Tú traigas cuarto por lo menos y me da igual a mí Porque yo no puedo estar pasando mi cuenta Así mamá, güey La verdad La verdad La verdad La verdad